En el marco de la 41ª Sesión Extraordinaria de 2019, el órgano de gobierno aprobó el Plan de Exploración, el primer programa de trabajo y el presupuesto asociado al mismo correspondientes a los contratos G-TMB04-2018, G-BG05-2018 y G-BG07-2018 de la primera licitación de la Ronda 3. Por otra parte, se aprobó el Plan de Exploración presentado por Pemex Exploración y Producción relacionado con el contrato CNH-R012-L04-APCM-G09-2018. Por último, el órgano de gobierno aprobó el Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción correspondiente a la asignación AE-0006-6M-AMOCA-YAC-G04. Pemex Exploración